Duro el contacto para el izquierdo, lejos, va para atrás, va para atrás, va para atrás, no va a regresar, una salvajada de bataza, cuadrangular de esos que matan, cuadrangular de tres carreras, y Venados amplía el rally, Robertson para la calle. Esto es, Nación Béisbol, iniciamos. Nación Béisbol En la primera entrada, rola difícil para atrás de la base, a la segunda, una vuelta primera, y esto llega Ricky Álvarez, y así empujar la primera en el encuentro, en los Spies de Edson García, ya ganaban a los Venados, una carrera por cero, en la misma primera entrada, ante el lanzamiento de Zach Dobson. Fue este abridor a quien le cargaron la derrota el día de ayer, al lanzar cinco entradas completas, le pegaron cuatro imparables, hicieron una sola carrera, los Venados ya no pudieron hacerle más, ya no pudieron conectarlo oportunamente, así que pues, después de esa primera entrada, colgó cuatro ceros, pero se llevó la derrota. Ahí estamos viendo cómo llega Penitas y Ricky Álvarez, en la primera base, y en la primera base, para que sea la primera carrera, y vamos a la séptima entrada, Ramón Ríos, ¡pum!, para atrás, por todo el izquierdo. ¡Ay, papá, entra la pelota, vuela del otro lado! La Pulpa Ríos conectando con el Madero, y así daba la ventaja, dos carreras por cero, al equipo de los Venados de Mazlán, en la séptima alta, ante el lanzamiento de Derry Lou. Y hemos visto cómo la Pulpa Ríos, en la segunda base de los Venados, ha mejorado con el Mateo, y ayer ayudaba la causa roja, con ese cuadrangular, y ahí vemos cómo lo reciben sus compañeros, después de ese palo de vuelta entera. Y vamos a la octava entrada, ¿quién está en la caja de bateo? Chris Robertson, por todo el izquierdo, al bando contrario, para atrás, para atrás, ¡ay, papá, entra la pelota, vuela! Los Venados tomaban ventaja de seis carreras por cero, a la altura de la octava entrada, con ese batazo, del veterano de mil batallas. Así que Chris Robertson, cooperando para la causa roja, y cooperando también para Miss Levely, que ayer, el día de ayer, tiró un juegazo al automatorio de Culiacán, lanzando ocho entradas completas, le pegaron cinco imparables, no la hacen carrera, y poncha siete guindas, ahí recibiendo las felicitaciones, y pues, un momento emotivo para la escuadra roja, para la escuadra de JJ Pacho, que el día de ayer ganaba seis carreras por dos. Y ayer, el equipo de los tomateros, en la novena entrada, reaccionó con dos carreras, al lanzamiento de Iván Zavala, pero después entraría, Thiago de la Silva, y así apagar el fuego guinda. Señoras y señores, tenemos séptimo capítulo, hoy sabremos quién es el nuevo campeón de la Liga Mexicana del Pacífico, hoy termina la temporada 2019-2020, hoy termina la guerra civil, hoy termina el clásico sinaloense. Y sea quien sea el equipo ganador el día de hoy, ojalá nos den un buen espectáculo, ojalá nos den un buen juego de pelota. Gracias amigos nuestros por estar en Nación Béisbol, te invitamos a que te suscribas, te invitamos a que hagas comentarios en la caja, a que nos regales un like, y estaremos en contacto, esto es Nación Béisbol, gracias por estar con nosotros, soy tu amigo, el Chapito Munroy. Esto es Nación Béisbol, con Chapito Munroy.